Cenando la unión James Bond, que era Sean Connery, o Gunter Netzer, que jugaban en Madrid. Si se morían 357 personas, yo iba a ser el rey de Inglaterra. Lo secuestraron tres o cuatro años, que yo era muy pequeñito y no me enteré. Básicamente era el niño de ir a Furstenberg, Alfonso Huenloy, estaba en las revistas, la gente me sacaba fotos. Tu padre llega a Marbella cuando Marbella no es nada. ¿Cómo encuentra este lugar y cómo construye un hotel ahí? Vinieron a Twitter, cuando esta gente empezó a comprar, porque les conocía de Los Ángeles. Y tuve que convencerles de comprar algo, y ahora es básicamente el suelo más caro de toda España, casi toda Europa. Somos accionistas de Marbella. Y eso te lleva a participar en los Juegos de Lurgo hasta seis veces, ¿no? Sí, estaba en siete, pero que participé en seis. Bueno, yo estaba la noche con David Bowie cuando escribió Heroes en Marbella. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos con un personaje muy excéntrico. Cantante, príncipe de Austria, fotógrafo, emprendedor y seis veces esquiador olímpico representando a México. Él es Hubertus von Hohenlo. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. ¿Qué tal Hubertus? Este podcast va dirigido sobre todo a gente joven, entonces pues nos gustaría empezar preguntándote cómo eras de joven. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue, primero fue básicamente como Disneylandia, todo muy perfecto, todo muy agradable, porque mi padre tenía un hotel de cinco estrellas donde todo era gratis. Era como el primero, todo inclusivo. Podía desde tomarme cualquier helado, Coca-Cola, esquí náutico, tenis, comer. Básicamente no había nada que no podía hacer, pero después el shock con diez años me mandó a una escuela interna a Austria y ya el shock de no solo el tiempo, que era muy malo y que era todo muy oscuro, pero también de que nada era prometido, que no se podía hacer nada, era bastante grande. Entonces tenía que pagar por los bonitos primeros diez años con un shock bastante grande. ¿Te sentiste un niño muy caprichoso porque te permitían hacer todo lo que querías? No, yo siempre fui curioso, no tanto caprichoso, pero realmente tenía también la suerte de vivir en un sitio de donde venía gente muy interesante. Tenía yo, por ejemplo, cenando al lado mío James Bond, que era Sean Connery, o había los campeones de fútbol a la época, Gunter Netzer, que jugaban en Madrid, gente que tú veías en la tele y que de repente estaban sentados al lado tuyos. Entonces yo quería ser amigo de ellos y al final tuve bastantes episodios divertidos con gente que, claro, el hijo del príncipe, que pesado, que ahí está, que quiere esto, que quiere lo otro, pero al final le he conseguido de conocer gente interesante, ¿no? Y básicamente no me interesaba tanto el lujo, el que poder tener todo. Me interesaba lo que pasaba. Al final, ya de pequeñito era bastante artista, lo que te interesa es la gente y lo que pasa con ellos y lo que hacen y lo que no hacen, ¿no? O sea que de alguna forma condicionó de manera positiva tu personalidad y luego te hizo adquirir ciertos patrones para relacionarte con las personas importantes, que a lo mejor yo, por ejemplo, relacionarme con gente tan importante, estoy más cortado, me cuesta más, pero tú desde pequeño lo normalizaste. Sí, totalmente. Yo creo que eso fue una gran ventaja, pero también fue un poco un problema de que parecía que era normal. Yo no sabía que esta gente era muy especial y que había que trataras diferentemente. Entonces, por un lado pensaba que yo podía acercarme a todo el mundo, pero por otro lado, si no era el hijo del príncipe, no me acercaba. Así que me funcionaba en el entorno del Marbella Club, pero no me funcionaba en la calle o en otro sitio. Así que tuve que aprender también lecciones después, ¿no? Y cuéntanos un poco más sobre el título que tú tienes, que es de príncipe de Austria, pero no es exactamente príncipe como se entiende en España, ¿no? Como tengo entendido. No es hijo del rey de un rey, ¿no? No, no, no. Básicamente, lo de Austria no es correcto del todo. Nuestro principado está en Alemania. Entonces, lo que ha pasado es que cuando los principados, todas esas familias han dicho que se va a dejar, van a renunciar a la corona, van a renunciar de que caiga el estado alemán con un emperador, dijeron, lo vamos a dejar, pero cada hijo y cada persona dependiente de estas familias pueden seguir llevando el título. Pero yo no subo y bajo. Yo no es que soy, por ejemplo, en Inglaterra eres más, el hijo de Dayana, uno es príncipe, el otro es solo, es otra cosa. En fin, van subiendo y bajando de rango. Tienes que imaginar que es como, no sé, una nevera, que todo está frío, que los títulos se congelan y nunca más cambian. Entonces, quién es, lo que es, ahí se queda, ¿no? Pero es un principado al lado de Stuttgart, donde está Porsche y Mercedes. Es un sitio muy bonito, hay como seis o siete castillos diferentes de los Hohenlohe y uno de ellos es el nuestro, que se llama Langenburg. Y la primera vez que se mencionó nuestra familia fue en el 1059, así que tardó como 900 años hasta que venga algo. ¿Tienes una familia muy grande? Muy grande, sí, sí, muy grande. Tenemos, de vez en cuando tenemos uniones familiares, que es la primera que fui este año y que causó, causé sensación porque cada vez que había que hacer una cosa que no había que hacerla, yo la hice porque me puse en un sitio donde la alarma saltó porque había unas cosas, en final muy divertido, porque al final fui como el Mr. Bean de la unión familiar. Y sí, habrá como 300, 350 miembros. Y de hecho, el marido de la reina de Inglaterra es nuestro pariente y viene de nuestra familia. Así que había una vez una cosa que yo he leído, que si se morían 357 personas, yo iba a ser el rey de Inglaterra. Entonces he pensado de coger un jumbo, meter los ojos ahí y se caiga, y ahí estoy como el rey de Inglaterra. They're the king of England. No, es un chiste. Y bueno, pero ¿todo fue tan idílico en tu infancia o hay algún momento en el que la cosa se tuerce? Bueno, el problema verdadero fue que mi padre y mi madre se pelearon por nosotros y acabamos con mi padre. Entonces nos secuestraron tres o cuatro años, que yo era muy pequeñito y no me enteré. Íbamos de un sitio al otro escondidos y no podíamos salir, no podíamos ver a la gente, porque mi padrastro, en este caso, el segundo marido de mi madre puso dinero para que se nos encontraban y había mucha gente que quería cobrar ese dinero. Entonces fue bastante, esto fue bastante traumático, pero eso fueron como dos o tres años. ¿Tú sabías que te estaban...? No, no, yo no me enteré hasta cuando ya la cosa se estaba calmando, pero mi hermano sí que se enteraba. Yo me enteraba que había algo raro, porque íbamos de un sitio al otro todo el tiempo y siempre estábamos con ventanas cerradas, en coches blindados. Me parecía todo un poco raro, pero yo era pequeñito. ¿Tu hermano es mayor que tú? Sí, tenía dos años más. Ahora fallezó desgraciadamente, pero tenía dos años más y él se enteró bastante bien de lo que pasó. Y bueno, la relación entre los padres y los hijos con estas circunstancias siempre ha sido complicada. Mi madre yo creo que nunca lo ha asimilado muy bien de que al final no fue madre, porque ella se fue, pero al final quiso volver. Fue todo un lío y creo que la relación siempre ha sufrido de esas circunstancias. ¿Y de qué forma crees que ha afectado a tu personalidad este problema, esta relación con tus padres? Porque nos pasa mucho que recientemente nosotros, por ejemplo, organizamos una formación, un campamento y nos dábamos cuenta que las personas más curiosas, que más potencial, por así decirlo, destacaban, venían de traumas por la relación con sus padres, de situaciones complicadas en su casa. ¿Tú crees que también te cambió en cierto modo? Yo creo que sí, básicamente estás buscando, no puedes nunca sustituir el amor de la madre o el amor del padre. La familia en sí tendría que ser un núcleo que funciona y si algo te falta, algo te falta, ¿no? Y después, yo creo que lo mío fue más que me he evolucionado así, fue que yo fui famoso, que es el divertido que digo ahora, ya de niño, pero por no haber hecho nada tampoco, ¿no? Yo no he hecho nada. Básicamente era el niño de ir a Fulstheimer y Alfonso Huenloy, estaba en las revistas, la gente me sacaba fotos o estaba con ellos y dije, tendría que hacer algo para justificar esto, ¿no? Lo que estoy haciendo. Entonces yo siempre no quería ser el hijo de, ¿no? Quieres ser tu propia persona y tarda mucho tiempo a encontrar un camino para poder ser tu propia persona, ¿no? Mucha fuerza, ¿no? Y después de esto, ¿tú tienes buena relación con ambos de tus padres? Sí, tenía muy buena relación con mi padre, también falleció, pero con mi madre es siempre complicada. O sea, básicamente siempre tiene esa cosa en su cuerpo de que me ha criado mi padre. Como tu padre te ha criado así, pues has hecho esto. Cualquier cosa va mal, es la culpa de que he estado con mi padre, no con ella. Pero... Y te ibas turnando para verlos. Sí, 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 sí. Pero la verdad, la verdad que yo creo que soy más Huenloy que Fulstenberg, en el sentido que mi padre era también más bohemio, era artista, era más abierto, más libre. Mi madre era un cierto tipo, es un poco más germánica, más dura, un poco italiana, no sé qué. Más complicado, ha sido más complicado y no sé cómo explicar. Es siempre una relación en evolución, pero nunca es perfecta. Para quien no lo sepa, tu padre llega a Marbella cuando Marbella no es nada. Bueno, Marbella es básicamente una playa, no hay ni paseo marítimo, no hay ni paseo marítimo, no es nada. ¿Cómo encuentra este lugar y cómo construye un hotel ahí que hace que todo lo que es la jet set de Europa y de Estados Unidos vaya hacia allá? Bueno, en 1947 mi familia tenía aquí un castillo que se llama El Kejigal, al lado de... ¿cómo se llama este sitio? El Escorial, que también fue hecho del mismo arquitecto. Y estaban ahí y pasaban frío en invierno, entonces usaban mucha leña para poder calentar todo esto y entonces dijeron, ¿por qué no buscamos algo en el sur donde podemos pasar los meses de invierno? Y un amigo de ellos que se llamaba Ricardo Soriano, estaba en Marbella, dijo, venid aquí abajo, no sé qué. Mi abuelo y mi padre y una hermana que se sentaron en el coche, que tenían un Rolls Royce Phantom, que eran muy ricos en la época, y bajaron hacia ahí abajo y fueron a Málaga y pararon en varios sitios y de repente llegan a Marbella y este Ricardo Soriano le enseña un poco lo que hay para comprar o lo que no hay y vieron un pinar muy bonito con muchos árboles ya bastante altos y mi padre era como muy, le gustaban mucho los árboles que había estudiado agrónomo y vio la concha, vio esa montaña y dijo, esto está fantástico, aquí es el sitio donde hay un microclima, aquí hay el mejor tiempo y aquí hay que hacer algo y él no lo compró, lo compró el abuelo, hicieron una casa y donde estaba el cabrero de la casa anterior dijo, aquí hago un pequeño hotel en plan como en América, un motel con ocho habitaciones, con el coche que lo pones al lado, como la película Psycho, donde mataron a la chica en la ducha y la gente que va de Málaga a Gibraltar se puede quedar aquí, toma algo, duerme y así empezó la cosa y después nada, estaba desesperado de que venga más gente y les ofreció a la gente, porque el terreno era grande, de comprarse unas casitas y entonces vinieron gente de los Bismarck, vinieron actrices, Audrey Hepburn, esta gente empezó a comprar porque les conocía de Los Ángeles, les conocía de Alemania, de las fiestas así un poco sociales jet set aristócrata y tuvo que convencerles de comprar algo y ahora es básicamente, digamos, el suelo más caro de toda España, casi toda Europa y para quien no lo sepa, la avenida principal de Marbella está en nombre de tu padre, ¿verdad? Exacto, a mí no está en nombre de su padre, pero a mí me para la policía y le saco mi licencia y me mira ¿Usted es el hijo del boulevard? Digo, sí, soy el hijo del boulevard, pase Yo soy ahora el hijo del boulevard para los policías pero una casa de Marbella Club puede valer 20, 30, 40 millones de euros cuando hace 20 años valía 2 millones de pesetas, es ridículo lo que ha subido hoy el precio y la riqueza que ha generado y la verdad que no se ha puesto rico pero todo el mundo alrededor se ha puesto rico ese quedó con la fama y con la historia porque el hotel ya no es propiedad de la familia, ¿verdad? No, no, no ¿Lo vendió tu padre? Bueno, más o menos, no lo vendió tú tuvo el problema que en los 70 llegó la ETA y llegaron los socialistas y cambiaron un poco las cosas y estaba haciendo el puente romano y haciendo el puente romano se quebró con el puente romano y entonces los que le salvaron dijeron te lo vendemos pero también tienes que vender parte del otro hotel del Marbella Club y así pasó vendió una parte del hotel y ahí después ya le iban diluviando con las acciones y se quedó siempre con menos y ya perdió las ganas y lo vendió al final Qué barbaridad Qué fuerte Es que no estaba acostumbrado la gente ahí lo que trabajaba era muchísimo en verano y no pegaban sello todo el invierno pero cuando llegaron los sindacatos y las cosas dijeron aquí todo el mundo trabaja ocho horas todo el año entonces tuvo que poner muchísimo más personal y en verano iba muy bien y en invierno era un poquito pero el Marbella Club siempre iba bien ¿Cuál dirías que es el próximo sitio que va a revalorizarse de esta forma? ¿Tienes alguna idea o...? Es difícil yo creo que ya está todo muy descubierto pero no sé lo están probando con Portugal con Porta que está muy de moda pero no tiene todos los ingredientes que tiene Marbella yo no lo veo Soto Grande según mí se ha puesto también muy lo que era Marbella es más seguro Marbella es tutti frutti hay de todo hay lo bueno, lo malo se ha puesto un sitio como muy desde Reyes a la Arabia al jubilado de Irlanda y todo ¿Y siempre te gustó pertenecer a la familia a la que perteneces? ¿O hubo algún momento que te planteaste demasiado mediatizado todo? No, yo lo encontré divertido lo encontré pero en total yo creo que cada uno de vez en cuando se imagina que una vida simple tiene que ser muy bonito una vida pequeñita simple con pocas ambiciones con pocos problemas con los niños que están bien vestidos que van a la escuela que todo está bien te imaginas que no tener tanto caos tiene que ser bonito pero yo creo que es más la imaginación yo de vez en cuando estoy como diciendo ¿Cómo sería A Simple Life? Una cosa simple donde él sabe dónde va a comprar su pan va a comprar y puede ser muy bonito pero también después de haber conocido desde Andy Warhol a Zinedine Zidane a Lenny Kravitz a toda esta gente te llena te hace una persona llena de cultura y de digamos de informaciones que otra gente privilegiadas que otra gente no pudo tener ¿De toda esta gente que conociste ¿Alguno con el que profundizaras llegaras a tener una amistad? Sí bastante bastante gente bueno ¿Con Andy Warhol por ejemplo? Con Andy Warhol no creo que se puede llegar muy profundo a la amistad pero cada vez que estuve en Nueva York lo llamaba y fuimos salimos íbamos al Studio 54 íbamos a a ver tiendas que él compraba siempre cosas y no las abría dijo a él le gusta para él para él la escultura es el paquete comprado de Tiffany o de no sé dónde y me inspiraba como también como hacía sus obras de arte fui ahí mucho a la factory pero no es que me llamaba cuando estaba en Europa yo le llamaba cuando estaba en Nueva York y le gustaba mucho la idea que era hijo de ira y que era muy glamorous y que era you're a trash pero realmente profunda amistad pero he conocido mucha gente con cual he quedado en contacto pero te ha tenido de pasar justo eso que mencionas que mucha gente sabía quién eras quiénes eran tus apellidos tu nombre de dónde venías y en algún momento te has debido de plantear si todo el mundo que se junta contigo es por interés o tienes amigos de verdad de verdad de verdad ¿cómo has gestionado eso? eso es verdad eso vas te vas quemando y te van te van dando bofetadas y te van abriendo caminos que están muy bien y te das cuenta que también yo como mi padre yo era bastante de todo el mundo mi padre era amado por los obreros de Marbella exactamente como por Lola Flores o por la sociedad o por quien sea yo creo que soy muy abierto a todo y después te buscas te buscas tu gente que van con tu rollo que tienen tu flow y lo vas buscando pero claro que te pegas unas hostias ¿tus amigos de verdad dónde los encontraste? bueno en el esquí en el esquí me encontré la música en el arte el arte más complicado pero también he encontrado gente que realmente los siento como que si me me preocupo de algo y llamo pues me van a solucionar digamos mis dudas o mis problemas y también en la familia de vez en cuando mi familia no está nada mal la nuestra especialmente la española vale justo decías que tú te sentías que ya eras famoso pero que todavía no habías hecho nada que tenías un poco como que justificarlo ¿cómo empieza esa búsqueda de justificar tu fama? ¿cuáles son los primeros pasos que das que te llevan a esa fama justificada? bueno básicamente me mandan a Austria a las escuelas era todo muy oscuro y era todo muy muy deprimente y lo único que veía eran montañas de nieve y veía las carreras de esquí en la tele y dije wow esto tiene que ser lo más bajar ahí a toda Austria y competir con toda esta gente yo era siempre bastante bueno esquiando porque había esquiado en Sierra Nevada en San Moritz en Cortina me llevaba todo el mundo a esquiar y un día dije pues voy a presentarme aquí en las carreras de la escuela a esquiar y nada y poco a poco iba mejorando mejorando y iba ganando las competiciones y ya un día voy a la universidad y gano el campeonato austriaco de descenso en Austria y digo bueno yo ya soy bastante bueno para hacer Copa del Mundo o Olimpiada ya me sentía un crack pero ya me sentía que yo era que voy a ponerme famoso porque esquiar por México no lo hizo nadie yo nací en México tenía el pasaporte me organicé la federación hablé con el comité olímpico y poco a poco de repente dos o tres años después estaba yo ahí patrocinado desde arriba abajo contra las marcas más cool bajando a toda hostia en estas pistas tan difíciles y eso te lleva a participar en los Juegos Olímpicos hasta seis veces sí estaba en siete pero que participé en seis sí básicamente no lo dejé porque me divertía y como era el único mexicano y era el mejor pues podía iba siguiendo y además era un poco también un test porque me he dado cuenta de que somos como la primera generación que se va a poner mayor más tarde entonces he mirado hasta qué punto puedo empujar lo de ponerse mayor y eso con el esquí con deporte con la música con el arte pues te da te ayuda como vemos con Mick Jagger ahora que ha sacado un disco brutal con 80 años yo ayer estaba con mi mujer y me río digo mira mira este disco escúchalo hay esperanza para mí también porque sigues o hasta hace poco seguías esquivando ¿no? exacto estaba competiendo en los mundiales también me califiqué para olimpiada en Beijing pero dejé al más joven a participar porque había uno nuevo y más o menos si yo no estoy creo que no nos dan outfits los de capa y la gente que me patrocinan básicamente tengo que diseño todos los outfits y todas las cosas y entonces todo el mundo me pide por favor por favor pretende que vas a bajar y que haces esto porque si no no es nunca más nada puede ser que esquiar fuera tu luz dentro de la oscuridad que representaba para ti Austria sí totalmente bueno fue básicamente lo que ellos mejor hacen y lo que ellos realmente expresan su ¿cómo te digo? su joie de vivre sus ganas de vivir su divertimiento entonces claro es como si tú en Brasil jugarías a fútbol o en Andalucía serías torero pues no tienes que ser esquiador o no eres nadie yo todavía hoy que he hecho muchos programas de televisión con ellos documentales con Red Bull y con muchas cosas cuando me paran siempre me paran por el esquí porque ¿cómo es posible que usted ha participado en estas carreras tan difíciles? nadie se lo cree porque todo el mundo piensa que soy un niño mimado que no puedes es imposible que se entrene bastante para competir a este nivel tan alto ¿no? ¿cómo empezaste? entiendo que tu pasión por el diseño viene de los monos de esquí sí ¿y cómo empezaste ahí a diseñar los monos? básicamente ya la primera olimpiada tenía compañía uno se llama el S y me dijeron ¿qué quieres llevar en Sarajevo? entonces dije tenemos que hacer algo mexicano porque es todo muy aburrido y hice una cosa muy simple que era el mar que era azul oscuro el cielo que era azul claro un sol que se estaba como bajando y un cactus en el medio y ya causó sensación todo el mundo quería mi chaqueta querían cambiar chaqueta no sé qué y después lo dejé un poco y cuando después fui a Torino a un mundial me dije ¿por qué no pongo en primo la cosa de Juventus encima como ellos juegan a fútbol encima del traje para que la gente me haga me eche porras porque eran todos de la Juve y ahí ya me di cuenta que funcionaba muy bien que cuando estaba en la salida no podía ni salir de tanto chiaba todo el mundo que era 40.000 chiando y así de una cosa a otra una a otra y ya básicamente diseñando también cosas para otra gente así se de una cosa llevo a la otra pero desde pequeñito te sentiste artista me has dicho ¿cómo fue que empiezas luego con tu carrera artística? no me sentía artista quería no sé quería pintar escribir canciones no sabía bien cómo y qué y yo ya muy joven grabo un disco con Fernando Arbex con Amy Columbia aquí en España pero justo me toca a la época que me puse un buen esquiador y no lo seguí mucho eso era a la época me dieron la oportunidad porque era un poco de tener alguien en una contrafigura contra Miguel Bosé que era niño bien que cantaba y sabían que yo escribía canciones y me llamaron y teníamos un single que tuvo mucho éxito se llamaba Tears of Love que la verdad que algunas algunas chachas de hoteles me paran y dicen usted es el de Tears of Love digo sí era mi canción favorita cuando era joven y me siento como muy viejo muy viejo pero me río y nada aquí estamos todavía funciona bastante lo único que no la tienes publicada en Spotify no, no, no no la tengo pero es que no sé es que no sé de quién son los derechos y no sé dónde salió esa compañía pero le he preguntado a Shati si no teníamos que hacer como un un new edition ahora que sé cantar mejor y todo hacer una nueva versión de esa canción sería divertido aunque la canción es bastante banal porque siempre se repite pero es un poco como no sé Black Eyed Peas que también siempre cantan lo mismo me describió 40 veces versión de requetón ahora versión de requetón ahora remasterizada estaba bien lo que pasa es que claro pasa el tiempo y dices que podía cantar mucho mejor yo tengo una duda porque en México hay pistas de esquí no no hay pistas de esquí hay nieve hay nieve porque es muy alta las montañas son muy altas pero son muy peligrosas porque son vulcanes entonces son 6.500 metros y te quedas sin oxígeno y con la nieve bastante mala entonces nunca hicieron pistas de esquí mi padre con helicóptero esquió dos o tres veces probó sí esquió con un campeón austríaco brutal pero es peligrosísimo por la altura porque te quedas también el helicóptero es peligroso si vas muy alto entonces fue fue un peligro pero hay unas colonias mexicanas en Colorado en Bale y en Aspen especialmente con gente muy rica que tienen miedo que sus hijos les secuestren o les maten en México porque México es muy peligroso y se han ido ahí a esquiar y a estar y cuando me ven a mí los chicos pues nada todos se emocionan voy a ser esquiador voy a ser esquiador pero es cuando se dan cuenta del esfuerzo y de y de la disciplina que se tiene que tener y que tampoco es tan glamuroso la cosa pues lo dejan y los que no tienen dinero pues no tienen bastante no tienen bastante a suporto para hacerlo porque es un deporte caro ¿había equipo de esquí olímpico en México antes de que empezaras tú? no no había nadie ¿y cómo encontraste a las diferentes personas para formar parte del equipo? no yo lo formé yo formé el equipo yo hice la federación pregunté la posibilidad de competir en la olimpiada al principio me dijeron que no después dijeron que sí y ahí empecé ¿son muy complicados los trámites para hacer eso? sí ha sido complicado bastante complicado lo que pasa es que me salvó la federación internacional de esquí que eran fans míos porque no veían que le daba mucho color a las carreras que competía y querían que que compitan y entonces escribieron ellos al comité olímpico que soy bueno y que vale la pena empujarme porque yo la verdad que tengo también el pasaporte de Liechtenstein y podía haber competido con ellos lo que pasa es que Liechtenstein eran muy buenos y entonces era más difícil tener una carrera constante y buena tenía que haber hecho mucho más para el esquí yo cantaba esquiaba como se llama tenía la discoteca del Marbella Club en fin tenía muchísimas cosas y no podía dedicarme solo a esquiar como 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 un profesional de esquí que es muy aburrido tenías la discoteca del Marbella Club había una discoteca ahí antes yo no sabía que sí el Mau Mau había una había primero el Mau Mau había el Beach Club y había una discoteca que yo tenía como 5, 6, 7 años y ahora también últimamente tenía el patio también había una discoteca que solo abría dos días a la semana y tenía mucho éxito pero la mataron ahí ahora con el con el COVID y no la no la reiniciaron que es una pena pero pero bien todo tiene su tiempo entonces durante el año vivías en Austria y en verano en Marbella exacto en Austria y Marbella y hacía diferentes cosas pero me la acababa y a día de hoy estás viviendo entre diferentes sitios bueno mi mujer es italiana trabaja entre Boloña y un poco también en España que tienen la marca en el corte inglés y también en una tienda en el Marbella Club que ahora ya no la tienen pero trabajando con ellos y tiene una casa en Cortina porque ella es prima hermana de Alberto Tomba del mejor esquiador del mundo que era mi amigo la conocí en la Olimpiada entonces somos una familia de esquí en invierno y una familia de fiestas en verano y de cantar las canciones ¿cuándo retomas la carrera de artista como cantante? ¿cuándo retomas la carrera? retomo la carrera hace cuatro o cinco años cuando el Red Bull me pregunta de hacer un programa de televisión y me dicen que no puedo usar música original voy a Italia y no puedo utilizar Pablo Conte o Eros Ramazzotti o Zucco como puedo montar un programa sin música original era un programa de viajes ¿verdad? sí un programa de cultura es viajes pero cultura arte deporte moda es como creo que hay uno que se llama viajero cajeros viajeros pero mucho más sofisticado y más más cool más cool más glamour más glamour no más Red Bull más esto lo que estás aquí más tú eso sería perfecto este sería el sitio donde vendríamos y decimos ¿por qué haces las gafas? las gafas hechas a mano y con criterio no sé qué ¿y cuántos episodios tienes de esta? 64 wow y después he hecho 10 también de música se llama Analog in Vienna es un programa donde viene un grupo famoso y en un día graban un álbum haciendo la portada haciendo la música todo en un día directamente en vinilo así que cuando tocan está ya grabando la aguja y se está haciendo el vinilo y ese vinilo es único hay solo una vez y yo lo puse como es un nombre en una botella y lo tiraba en el Danubio en que encontraba la botella de ese era el vinilo sería divertido hacerlo de aquí también porque es un formato muy bonito porque básicamente es como es como MTV Unplugged pero sin trampa porque tienen que tocarlo en ese momento y se graba directamente sobre el vinilo lo que hay y había muchos fallos muy divertidos ¿cuánta locura Huertus? has tenido una vida un poco yo he vivido cuatro vidas sí la verdad que haciendo tantas cosas la verdad que de vez en cuando me siento que como que a lo mejor está claro que haciendo tantas cosas ninguna puedo hacerla muy bien o muy bien pero al final no es así porque creo que creo que las vidas como te digo benefician de la otra de la otra ¿no? tener tanta cultura para después poder escribir canciones o hacer programas de televisión o diseñar outfits o camisas o cosas todo lleva uno al otro ¿no? si yo haría solo una cosa pues estaría más limitado creo pero en fin claro que me faltan las horas en el día para hacer todo ¿no? de los 64 episodios cada uno era en una ciudad diferente sí joder y de todos esos episodios ¿hay alguna que funcionara especialmente bien? bueno el de Libanon fue el primero que me dio el éxito para poder seguir que fue Beirut que fue brutal y ah bueno no acabé lo de la música qué tonto no acabé bueno entonces podemos retomar eso no no es que lo expliqué mal básicamente me dijeron que no podía grabar música original y entonces dije pero cómo voy a cómo voy a poner música a estos programas si no puedo usar la música buena pues dije pues no sé invéntate algo pero no podemos utilizarlo porque nos cuesta mundialmente es muy complicado para los derechos de autor y no sabemos cómo hacerlo entonces dije ¿y qué pasa si yo en cada ciudad me lío con un músico y hago una canción con él y y lo 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 utilizamos como banda sonora y sale y entra el tema y no sé qué y después compramos música de que es que que se puede comprar como en como se llama en bibliotecas y lo ponemos ah buena idea buena idea probamos entonces probé empezamos con uno de Dakar con un cantante se llama Alibeta hicimos esto y salió muy bien después fuimos a Italia con unos hip hoppers de Torino después fuimos a Alemania y así básicamente empecé a grabar 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 y tenía como no sé como 10 o 8 10 15 temas ya grabando y empecé otra vez a divertirme de grabar y después nada me vine al confinamiento y estaba todo cerrado y estábamos en ronda un día y me llama el cigala y dice Humberto quiero 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 que ven que venir con los amigos a tu finca digo bueno ¿y qué hacemos? no 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 vengo a tu finca digo vale vale entonces vino a la finca y de repente aparece ahí todo el santo dios del flamenco de Faruquito y el cigala el perla el tobado toda esta gente que yo no conocía tampoco y ahí están toda la noche pasándolo bien ellos nosotros dándole todo de tomar y no sé qué y lo que les hacía falta lo compraban y a las 4 de la mañana estaban que sabían que cantaba un poco que sabían y me dicen Humberto que cante flamenco que cante flamenco yo no sé cantar flamenco chicos que no que no que no que todo el mundo sabe cantar flamenco que no que no sé cantar y estaban con demasiadas cositas que estaban como muy muy maníacos maníacos y dije chicos ya está bien yo puedo y otra vez que Humberto no cante flamenco jajaja que risa mira yo no sé cantar flamenco y entonces dije ahora sabes qué voy a escribir una canción que se llama yo no sé cantar flamenco ¿quién aquí sabe componer el que tiene una guitarra y se vino un chico se llama Kiki Maya y dijo ¿cómo es la idea? ¿cómo es la idea? entonces le canto yo no sé cantar flamenco yo no sé cantar ah que bien y empezamos a grabar y nada la sacamos hace dos años y nada y ahí se puso un poco no tenía casa discográfica no tenía nada se puso un poco viral en la tele aquí y allá y llega la llamada de la lomana Humberto pero ¿qué quieres? ¿es famoso como la lomana? digo pues no no pero ay bueno y así empezó después ya la otra canción y la otra canción y ya tengo un álbum todo hecho o sea que tú sacas una canción y la gente te pregunta ¿pero esto qué es? ¿que persigue ser famoso como la lomana? y al final has acabado haciendo una canción que se llama quiero ser famoso como la lomana claro porque por no haber hecho nada de nada porque normalmente eres famoso porque has hecho algo pero yo cuando le pregunto ¿por qué es famosa? nadie me puede explicar por qué entonces digo esto tiene mucho mérito porque yo encuentro que que si alguien al final ella me dijo que quería ser famosa digo pero lo has conseguido porque tú también quieres algo y a lo mejor lo consigues a lo mejor no pero ya has conseguido una cosa muy complicada yo tengo 12.000 o 15.000 seguidores en Instagram y ya tienes 600.000 digo pero ¿cómo lo haces? ¿qué es esto? sin hacer nada ¿no? sin hacer nada bueno sale por la calle enseña sus bolsitos buen día enseña sus vajillas y bueno lo que cuenta en la canción madre mía imitas muy bien voces sí bastante puede ser tu próxima faceta artística exacto exacto la duquesa de Álvaro la tengo muy bien también a ver ¿cómo es? ay Alberto eres un chico muy agradable y también has sido fotógrafo ¿no? bueno sí ¿como hobby o has llegado a ser algo profesional? no 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 yo creo que todo todo lo que hace es hobby y pasión pero a la vez es profesional la foto la foto básicamente me ha llevado a lo más alto de todo lo que he hecho hasta ahora más que el esquí más eso he expuesto en el Belvedere de Viena he expuesto en el Museo Nacional de Budapest he expuesto ahora en Unicaja en Málaga en Cajasol en Sevilla en Roma en el mejor museo pop en el Kiosho del Bramante que estuvo Ay Wey Wey antes de mí lo de la foto fue bastante increíble porque era como una carrera accidental accidental y se fue como así sin querer se fue a las nubes virtualmente y todavía no sé hoy ¿por qué? porque básicamente me había inventado hace 25 años 20 años el selfie XL y la gente nada ¿te inventaste eso? claro básicamente mis fotos son todas donde estoy yo dentro y reflejaba esta historia antes de que llegó ahora todo de las redes y por eso ahora todos los ¿cómo se llama? los comisarios piensan de lo que lo mío básicamente reflejaba totalmente el tiempo que vivimos yo fui un percursor de este tipo de foto ¿no? y entonces tengo las puertas muy abiertas estamos ante el inventor del selfie bueno sí ese fue en 2001 2002 la verdad que hice un disco para para igual creo que fue universal en Austria que se llamaba Spiegelbilder que quiere decir reflejos de ti mismo algo así una cosa y había una foto ahí puesta que era así y una persona me llamó y me dijo usted tiene más de estas fotos y digo ¿por qué? porque es muy interesante me encantan y toda la portada estaba llena dentro a la época había álbum todavía y se abría bueno otra vez y yo hice un poco un bluff digo sí tengo muchísimos y me llamaban y me llamaban pues quiero hacer una exposición y dije pues me llame y ahora me voy a Venecia pues voy aquí y en 6-8 semanas estaba sacando fotos así y cuando ¿va por colecciones? ¿eh? ¿va por colecciones? no, no, no siempre estaba haciendo la misma idea pero diferentes sofisticándolas un poco y un día me llama y digo bueno si quieres vente a casa y era todo un bluff porque no tenía bastante para enseñarte nada y le enseñé y dijo esto es brutal me pusieron en el museo de fotografía de Viena a una expo 2004 y de ahí ya arranca me llama Laika que quiere que sea el patrocinador de esto y así así fue la carrera fotográfica me invento un estilo de retrato donde está la otra persona dentro y yo estoy fuera y hay un vídeo en medio y entonces hice la portada de GQ con Zidane hice madre para Vogue y así así tantas cosas que y eso a nivel económico ¿cómo se refleja? o sea ¿las fotos las vendes? sí básicamente las vendo las vendo tengo ediciones de 4 o 5 por cada esto tengo galerías que las venden tengo gente que la compra directamente que me conoce y y nada y está andando está yendo muy bien que bien y próximamente tienes alguna exposición más tengo la que está en Roma ahora que se llama Pop the City esa va a ir a Boloña y la que está en Sevilla que se llama Fama Everybody va a viajar a las islas en Canarias primero a a Lanzarote que va a estar en el Museo de Arte Moderna que se llama MIAC y de ahí va a Tenerife al Centro de Bellas Artes ¿hasta cuándo está en Sevilla? ¿hasta cuándo está en Sevilla y desde cuándo está en...? se acabó todas acaban esta semana porque empezaron en principio de septiembre son siempre dos seis semanas ocho semanas en este momento no está pero pero espero que el año que viene quiero hacer algo en Foto España en Madrid porque Madrid no ha hecho todavía nada sería bonito y ahora que estamos hablando más de términos económicos que sabes que toda la gente que nos escucha son emprendedores entonces le interesa mucho a lo largo de tu carrera ¿qué es lo que te ha sustentado económicamente? por así decirlo porque aquí entiendo que no llega a dar mucho dinero más en México etcétera yo no tengo no tengo muy claro cómo funciona la parte económica de los deportes olímpicos no sé si lo podrías explicar un poco por encima básicamente ellos ellos no me daban dinero ellos básicamente me 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 lo que llegaba se lo quedaban o lo robaban si quieres pero pero lo que sí yo tenía eran patrocinadores de marcas ¿no? del esquí de las gafas del casco de lo que me ponía y eso me financiaba el esquí básicamente y después también tenía tres o cuatro o cinco días donde yo esquiaba con gente importante que quería esquiar con gente olímpica y cobraba dinero y después en verano ya trabajaba en la discoteca de mi padre y ganaba ahí dinero básicamente así poco a poco pero nunca tenía mucho dinero digamos en el sentido que vivía bien pero no demasiado pero tampoco sabiendo que tenía una red debajo pues era fácil probar un salto mortal y hacer cosas divertidas claro eso quería preguntarte a lo mejor algo comprometido pero sabiendo pues de dónde venías ¿no? como decías que tenías ese colchón ¿crees que ha influido mucho en que todas las cosas que hayas ido probando te hayan salido tan bien o crees que sin haber sido ¿quién era tener ese nombre? lo hubieses probado y te hubiese salido igualmente bien muy difícil yo creo que la única cosa que era inteligente probarlo porque si hay mucha gente de mi estatus y de mi familia de mi cosa que son demasiado cómodos para arriesgarte para pasar este para sacarte de tu zona de confort y decir bueno voy a probar de morirme de frío en Nueva Zelanda entrenándome para poder ir a la Olimpiada o voy a hacer esto o lo otro es que también lo de la música o de las fotos es que no es fácil incluso sacar algo no es fácil y llegar a producirlo con la gente que te guste como lo quieres te cuesta trabajo todo pero lo pruebas y cuanto más honesto eres en lo que es el arte pues más bien te sientes con ti mismo si sale bien bien y si no no yo estoy ahora muy tranquilo porque todo lo que he escrito para este próximo álbum son estas canciones que solo las podía haber escrito yo porque las he vivido en ese sentido de tener una situación especial la lomana no la puede escribir otro porque no la conoce tan bien y no podía haber visto la marbella de la época de los famosos de verdad entonces todo influye yo creo que y tardas también de ser honesto porque también te gustaría tener éxito te gustaría ser otro la honestidad es complicada porque tienes que hacer un un strip de tu ánimo de tu ánimo y eso eso es como desnudarte si pero es cierto que es de valorar porque como que siempre tendemos a poner en estima que llegue alguien alto viniendo desde abajo pero muchas veces habría que verse la situación de tenerlo todo solucionado de que todo fuese bien y decir oye me lanzo porque yo quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacer cosas y demás que entiendo que no todo el mundo lo hace como tú estás diciendo si es más digamos es más inteligente probarlo pero también pegártela toda sociedad mi madre mi novia mi amiga bueno para que lo has hecho tampoco te hacía falta claro tirarme por una montaña donde me puedo matar como en el descenso que ahora ya solo os da lo muy gigante pero te preguntan pero ¿te vale la pena bajarte ahí? y digo bueno si al final para tu para tu formación personal valió la pena mil veces y además el feeling que tienes cuando has superado una prueba muy complicada muy así es es impagable ¿no? es mejor que sexo pero eso quería preguntarte ¿qué es lo que tú consideras que más te ha enseñado la superación en todos tus proyectos? por ejemplo en el esquí ¿qué es lo que te llevas de aprendizaje de tantos años de carrera? que básicamente que hay que ponerle valor a todo porque el miedo existe existe el miedo de fracasar existe el miedo de no hacer una performance en condiciones y que tú sientes sientes lo tuyo sientes que eres que puedes hacerlo y si tú lo sientes lo puedes hacer la otra gente te dirá a todo el mundo que no lo hagas yo tengo unas carreras que te enseño en la televisión y son brutales pero tú tienes una voz dentro y esa te dice lo que es posible o lo que no es posible y eso es lo que tienes que escuchar y lo mismo es con la música o con las fotos y todo esto si es por la gente en torno a mí pues no estaría ni haciendo esto ni lo otro estaría cómodo esperando que me llegue un dividendo de familia o algo dicen que la felicidad es un 90% de creencia que el que no es feliz es porque no quiere creo que lo mismo es con el éxito puede ser sí, sí puede ser yo lo que veo creo que es bastante bastante importante que tú encuentres algo no dices yo nací para esto y lo estoy haciendo y solo yo puedo hacerlo al final somos todos únicos pero cada uno tiene que hacer lo que es más único el suyo y es difícil encontrarlo es complicado decir que lo has encontrado o no pero lo puedes probar el otro día debatíamos un poco con otro invitado con el que estuvimos sobre el éxito decía que yo soy fiel creyente de que el éxito está ahí y si no lo consigues o porque no valías tanto como tú te pensabas o porque no luchaste tanto como tú como deberías haber luchado pero que está ahí y hay posiciones hay gente que dice que no que hay muchas circunstancias que son ajenas a la persona y que condicionan que no puedas llegar al éxito no sé hombre yo para mí yo para mí ya es un éxito de que exista lo que está existiendo porque al final si te das cuenta cuando ya tienes un poco más de edad va a quedar muy poco de lo que has hecho tú o él o yo al final esto esto que tengas una canción donde está tu madre en un vídeo o que te da dos euros o cinco euros o que está esto y que hables de reflejes lo que de la sociedad de hoy del 2023 donde ha llegado una sociedad donde todo el mundo puede ser famoso por 15 minutos como había dicho Andy Warhol va a ser amigo y haces una exposición que también exactamente trataba de este tema pues ya es algo que va a quedar no va a quedar el catálogo va a quedar las fotos es importante que hagas algo que quede reflejando el tiempo que vives entonces yo me siento en esto me siento realizado y si después la canción tiene más o menos visualizaciones o más o menos éxito pues es es mi feeling con el público el público conmigo pero yo he hecho lo que yo podía ¿qué es para ti la felicidad Huertus? la felicidad bueno es difícil pero son son momentos donde realmente lo que te dije antes donde te sientes sientes que estás es como si hay un un cuadro pintado de tuyo y tú tienes que vivirlo para que esté pintado entonces cuando los momentos que se de repente se pone muy bonito lo que estás lo que está reflejando en este cuadro porque porque tú realmente lo has vivido entonces creo que es un momento bonito y de felicidad o sea que son pequeñísimos momentos que te llevas para ti muchas veces de manera inconsciente persiguiendo un fin ¿no? sí y básicamente que estás llenando la página que estaba escrita para ti ay que bonito ¿y en qué momento de tu vida has sido más feliz? siempre voy y vengo tengo tengo muchos momentos felices pero seguramente seguramente en las olimpiadas cuando he podido participar entrando con la bandera es una emoción brutal ¿no? que te has hecho todo ese esfuerzo y entras ahí con la bandera representando a tu país y siendo el único de ese país gigante de 100 millones de personas que se presentan en unos juegos donde hay 160 países más te sientes te sientes como wow ¿no? o sea que tú te sientes bien mexicano ¿no? me siento mexicano sí de nacer y también de forma de ser soy un poco mexicano lo que pasa es que no lo hablo muy bien es que hablas 5 idiomas sí 5 idiomas y todo es mal pero hay gente que dice que de vez en cuando se escucha el acento mexicano sí puede ser un poco de andaluz yo lo encuentro yo he escuchado vídeos tuyos de joven jovencito y tu español era distinto sí era distinto era más español yo diría más español vale sí puede ser porque en invierno estoy mucho con el presidente con el mexicano con el presidente no el presidente de la federación el presidente del comité olímpico la gente que me hace todos la bola para que yo esquíe no esquíe yo tengo una duda tu familia era muy tradicional tú desde pequeño entiendo que has vestido a tu forma con tus diseños ¿qué opinaban tu familia de esto? hasta ahora piensan que estoy estoy fuera de límites pero han tenido que admitir que he creado mi propio estilo y que tuve la constancia de vivirlo y ahora ya cuando ahora no me pongo colores o me pongo algo me miran como ¿qué te ha pasado? ¿estás fatal? ¿qué te has vestido? pero no sé hoy es de los días que menos colorido vas sí, sí, sí no sabía que había vídeo bueno, tengo un poco de incluso tengo Sarajevo tengo tengo una camiseta de la olimpiada de 84 ole ole 84 buchco qué buena vale, vale y hemos visto algunas cosas algunas curiosidades por allí por ejemplo ¿qué te relaciona con la familia Ferrari? ¿hay algo que te relacione directamente? sí mi abuela es hermana del propietario de Gianni Agnelli y somos básicamente somos accionistas de Ferrari mi madre mi madre es accionista de Ferrari vale, vale de Fiat Fiat Celantis Ferrari ahora también tienen 40 coches más es un grupo muy grande sí, tienen Jeep tienen Chrysler tiene de todo pero yo yo tengo un contrato con Bentley así que mi marca favorita Bentley sí tengo un contrato con Bentley desde 6 años solo puedes conducir Bentley por ese SUV que tengo que tengo porque querían un esquiador pero que sea como Gentleman Racer y nunca haces trampas ¿eh? nunca haces trampas no, no cojo el coche de mi mujer pero la verdad que Marbella ahora en dos años me robaron la casa porque habían Bentley delante y ya lo quité porque parece ser que te siguen con los coches y miran donde estás y ahora te he quitado ahora Fiat 500 ha cambiado mucho Marbella en los últimos años bueno está cambiando hay que hay que hay que buscar los sitios que estaban como antes con más dificultad y es muy complicado porque se ha puesto mucho más vulgar ¿no? todas estas marca, marca, marca marca es que la gente insegura si no hay una marca no van entonces Dolce Gabbana Beach tienes Fendi Beach Dior Bar Dior Esto Chipriani en todas las marcas ya no ha quedado no ha quedado una cosa propia claro es que yo percibo como que la gente persigue a las marcas y las marcas en este caso te persiguen a ti es distinto sí, sí, sí es bueno es verdad pero la pena la pena fue que no sé que no se quede con su propia identidad que necesita no sé Dolce Gabbana son de Sicilia para que tienen que estar en Marbella y ahora hacen vilas de Dolce Gabbana y hacen no sé Karl Lagerfeld está muerto Karl Lagerfeld cómo va a diseñar una cosa hay apartamentos Karl Lagerfeld ven en el nombre y todos los rusos y todos los rumanos búlgaros los mafiosos ahí van a comprar las casitas es duro es duro tenía que haber Juan Loe que hay casas claro Alfonso Juan Loe Beach están haciendo también en Estados Unidos como edificios de coches de Miami exacto Miami es el mismo concepto y en Málaga va a ser lo próximo yo creo que en Málaga va a pasar lo mismo va a ser un pequeño Miami Málaga está en el Bulgari Bulgari Tower y este Tower no sé han usado tanta publicidad que a lo mejor es una buena idea pero nos quita la no sé la identidad ¿no? ¿Cómo vivisteis la época de José Luis ¿no? Turbulente fue turbulente ¿no? porque fue como muy brusco muy muy yo pensé que la había que mi padre la creó para que la destrozara pero al final no la destrozó él la mejoró y también ha hecho muchas cosas que estaban que era bastante vulgar como se vestía lo que veía no tenía mucho gusto pero al final había hecho cosas buenas también para Marbella yo me equivoqué hay los que destrozan es más ahora que antes al final le dio le dio una rigidez pero después todo lo que vino vino después de él que murió y todas estas cosas no fue de lo mejor ¿no? y Hubertus ¿cómo cómo vives la muerte de tu hermano? mal me da siempre como pena de que de que alguien con cual has vivido desde que eras pequeño hasta ahora de repente no exista más y además fue tan inútil que sabes cuando es tan inútil te preguntas que si ha sido necesario y es duro ¿porque qué fue exactamente lo que pasó? ¿qué fue exactamente lo que pasó? básicamente tuvo un visado que que duró demasiado que era demasiado corto y cuando cuando fue al aeropuerto se dio cuenta de que de que ya se había pasado y creo que ponía 26 de julio y puso del 6 a un 8 y le pararon y le dijeron este tiene que tener algo de cambió la fecha del visado en el grafo entonces él no en vez de admitir lo que lo ha hecho ¿en qué país era esto? Tailandia joder que Tailandia y acaba y entonces acabó peleándose con ellos y después le pusieron una inyección para que se calme y esa estaba llena de sepsis y en 4 días se murió básicamente así y bueno tenía también la pinta un poco que podía haber sido alguien de droga o de esto porque tenía pinta un poco exagerada pero no había tomado nunca droga ni alcohol ¿y todo esto sucedió en el aeropuerto? en el aeropuerto sí qué barbaridad y una familia como la tuya no puede hacer nada después yo no estaba mi madre llegó tarde no sé fue después de otra porque tengo entendido por ejemplo Fernanda de la Jungla su mujer también tuvo problemas con la justicia tailandesa y demás y él salió públicamente diciendo en el hormiguero que la única forma de que su mujer saliese de la cárcel que estaba allí injustamente era que la familia real mandase una carta a la familia real de Tailandia y no lo hicieron al final salió por otras medidas entonces me imagino que vosotros también pudisteis hacer algo yo creo que hubiera salido antes o después porque no había nada pero justo le pusieron una inyección y uno de los doctores dice que lo hacen a menudo para que se calme la gente y algunas de esas están contaminadas a propósito y algunas no así que no sé lo que fue si fue a propósito porque harían algo así porque hay gente que vive 15 años en la cárcel y otros que se mueren en 3 días no se sabe bien les habrá tratado mal para que le tenían manía a mi madrastra hizo películas con Elvis y era su novia la segunda mujer de mi padre Jackie Lane y tiene muchas muchas letras de amor que le quiero robar pero no me las da pero él me regaló un póster original de una película con su firma con la firma de ella de él así que tengo algo pero no mucho madre mía es que te has rodeado de personajes tan famosos ¿tienes alguna anécdota que aunque tú digas que lo normalizaste juntarte y estar cerca de estas personas de estos personajes ¿tienes alguna anécdota que todavía la piensas y dices no me lo creo ¿cómo viví esto cerca de esta persona? bueno yo estaba la noche con David Bowie cuando escribió Heroes en Marbella y eso sí fue súper cool pero no me había enterado claro pero estábamos ahí toda la noche chilling ahí en la piscina y tenía esa piscina con unos delfines que saltaban del agua muy cursos en el americano y ahí empezó a escribir I wish I could swim like the dolphins can swim you could be hero just for one day y estaba ahí tonteando con una prima mía y cada uno escribía cositas las cortaba las ponía y se puso con la guitarra y yo encontré que puta mierda la canción digo esto no va a ser nunca nada y cuando la escucho después claro con la orquestación y con todo digo joder que cool alguna más alguna más tienes que tener más seguro no no esa es una de las buenas esa es una de las buenas de la época de Marbella pero en fin muchísimas historias en fin muchísimas historias Zidane por ejemplo cuando le vi cuando fui a sacarle la foto tenía una cámara de laica así de pequeñita y me presentaba ahí sin maquillaje sin luz sin nada sin pelo bueno él no tenía ni para hacer los pelos pero normalmente presentas y me miraba como si sería el más amateur del mundo y me dice ¿y tu equipo? digo ¿qué equipo? de fotos digo el equipo de fotos esta es la cámara y me dice ¿pone esa cámara? digo sí y digo ponte ponte no pasa nada ponte le pongo y le saco la foto y después la pongo en el computer y se la enseño y de repente coge el computer y se va al vestuario y estaba Beckham Roberto Carlos encontré el fotógrafo más genial del mundo una cámara de mierda sin maquillaje y eso es lo que sale y todo el mundo mirando wow qué bonito no sé qué y dijo ¿a quién qué más quieres? aquí todo el mundo quiere una foto digo no te he hecho a ti para la portada y digo no no que está todo escasano todo el mundo quiere una foto es que me dio como corte fue divertido porque pensaba que yo era como porque iba como enchufado porque jugaba en la UV antes y entonces la UV es también de nuestra familia y le llamaron para que haga esto que habíamos habíamos hecho Buffon habíamos hecho Canabar o un poco de gente para el mundial para GQ y eso fue una historia cool porque básicamente pensaba de que de que este este no sabe lo que está haciendo y antes comentabas que en tu familia era accionista de Ferrari que entiendo que no cualquiera puede llegar a ser accionista de Ferrari debe de ser alguien para poder invertir en este tipo de empresas ¿qué otro tipo de empresas que tenéis en vuestro portafolio? bueno tienen todos de coche ¿no? todos muchos de coche después teníamos también Club B también tenían muchos hoteles y ahora se han metido se han metido en Philips también ahora en Holanda pero yo a eso no lo sigo no controlas eso de cerca ¿no? no lo controlo yo tengo otra parte de la familia que tiene un banco de factoring donde estoy en el consejo de la holding que lo controla y ahí he hecho un ¿cómo se llama? un curso de un año de derecho bancario italiano y europeo muy complicado en italiano y desde ahí estoy ahí un poco mirando las cosas para los accionistas de Minoica pero realmente me gusta más el arte y me gusta más la música y el diseño también de casas y de no sé he hecho cosas para hoteles y en fin ¿cuáles son los próximos proyectos artísticos que tienes pendientes? básicamente quiero acabar mi álbum que estoy trabajando con el título fama o nada esa es la idea y después tengo exposiciones de fotos pero nada actual diseñando otra vez la ropa mexicana para la olimpiada de 2026 para el mundial del año que viene y haciendo algo para los americanos también y basta has hablado de diseño de interiores y de arquitectura ¿en algún momento te has planteado hacer algo de ese estilo? sí pues incluso he colaborado con Universal para una cosa que estaban empezando ahí con el Universal Music Hotel pero no al final no llegó a buen fin pero he hecho cosas en Austria en Alemania en algunos sitios muy puntuales lo que pasa es que lo mío es bastante pop y bastante especial y no todo el mundo lo comprende y les gusta ¿está disponible esto aparte? ¿está disponible la serie de televisión? sí ¿y dónde se puede ver? en Red Bull TV Hubertus Yacht se llama La cacería de Hubertus La cacería de Hubertus ¿hieres pensado continuarlo en algún momento? me parece muy curioso la verdad yo quisiera hacerlo con CNN o con NBC o con alguien grande porque ellos son demasiado demasiado pequeños para yo creo que con los cinco idiomas que hablo con la gente que conozco eso tenía que ser una cosa muy grande y esto era pequeñito porque el jefe de Red Bull un día me dijo que tendría que devolver algo a la juventud porque también dijo que él robó todo el dinero a la juventud y se vuelve ahora cultura y entretenimiento y cosas divertidas y bonitas entonces él me dijo te financió para que cuentes y hagas soñar a la gente y cuentes las historias que solo tú puedes contar y así surgió pero era un poco yo no sabía si era bueno o no bueno si era un poco pequeño todo al principio y después se ha puesto bastante grande pero creo que tendría que hacerlo para una cadena grande por lo menos para una plataforma de streaming sí para algo para algo que sí para algo como Sky o Netflix o no sé yo me veo en CNN también es como hablando italiano es francés inglés y es mucho trabajo muchísimo trabajo y entonces al principio no me di cuenta pero después he pensado me he gastado ocho o diez años de mi vida no llegando a la gente que podía haber llegado entonces al final sería mi obligación de llegar a más gente para que más gente pueda compartir estos sueños estas formas de ver el mundo y a donde yo puedo llegar casi casi nadie me dice que no creo que lo único que me dijo que no fue Enrique Iglesias que dijo que quería diez mil dólares para la entrevista ¿diez mil dólares? sí ¿pero cuándo fue esto? 2014 2015 antes no era tan conocido ¿eh? ¿no era tan conocido? sí era muy conocido pero dijo que ellos cobraban por entrevistas y yo dije ah bueno muy bien ¿me parece poco? ¿eh? si vas a cobrar cobra de verdad ¿no? ya ya no entiendo no porque no sé a lo mejor eran los managers pero al final hay muy pocos que dijeron que no pero ¿quién más? Hans Zimmer también dijo que no pero le conocía yo había grabado el primer disco con él en Inglaterra y ella dijo que no también y después me vio en Viena me llamó me no sé qué hizo hizo su concierto en Viena Hollywood en Viena con todas sus músicas él también dijo que no ¿y quién te dijo que sí? bueno porque no hizo ningún muchísima gente pero de todos al final no había casi nadie de no sé de todos los músicos y los deportistas claramente no arquitectos fue muy interesante qué guay te consideras una persona positiva Huertus sí muy positiva ¿crees que eso ha tenido mucho que ver con que te haya ido también todas las cositas que ha ido probando? no lo sé sí me imagino pero yo creo que más que nada positiva pero también curiosa entusiasmo y después no sé no me dejo al final yo creo que los problemas surgen en todo el mundo pero tienes que ver cuáles son pequeños y cuáles son grandes de verdad yo cuando me peleo con mis mujeres solo porque digo que este problema es demasiado pequeño para pelearse o para 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 perder tanto tiempo hay que pelearse por algo importante algo grande y lo mismo es cuando te cabreas tiene que ser algo por algo realmente grande ¿qué consejo le darías a la gente joven que nos escucha que tiene muchas ganas que es curiosa como tú que es inquieta pero que todavía no se ha animado a dar el paso a hacer algo o todavía no se conoce del todo y no sabe lo que se le da bien pues eso probar es como el escenario probar y te echan una cerveza en la cara porque has cantado mal lo has hecho mal y la próxima vez ya te aplauden y la tercera vez ya sabes lo que eres quién eres y lo que vas a presentar y lo que vas a cantar sin probarlo es muy complicado tienes que echarte tienes que tirarte tienes que tienes que ponerte en el escenario y presentarte cada día yo yo no sé cuando saco ahora este disco no tengo ni idea lo que va a decir la gente pero me echo y me pueden decir qué putada que canta este idiota que ya es famoso y quiere ser más famoso todavía o qué pero y qué pasa porque no pasa nada porque te digan no pasa nada pero también pueden tomarte el pelo yo no sé o tener una página en el ABC es peligroso te pueden decir este idiota que quiere hijo de este del otro y ahora quiere ser famoso como esta pero claro pero han tomado bien diciendo claro está diciendo está reflejando de cómo es posible de que alguien sea tan famoso en fin tienes que jugártela un poco tienes que jugártela genial pues yo creo que con eso concluimos hemos hecho un recopilatorio de todas las vivencias que parece que Huertos ha vivido cuatro vidas no una sola y nada nos alegramos mucho de haberte tenido de que hayas podido deleitar a toda la gente que nos escucha que gente de nuestra edad seguramente no te tuviese muy ubicada y ahora ya te conoce muchísimas gracias ha sido un placer y hasta hasta que yo me quedo asombrado de cuánta de cuánta vida y cuántas historias tengo pues nada un placer de verdad Huertos que no te ha gustado